Buenos días, Jesús. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Te quería preguntar, ¿qué está pasando? Porque sabemos que el Reino Unido ha publicado una alerta sanitaria a través de su agencia de seguridad sanitaria al detectar un aumento, no sabemos si es un aumento muy grande, muy explosivo, o realmente un aumento de casos de niños infectados por estetococos piógenes. En Madrid, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hay también dos niños fallecidos. ¿Qué está pasando? Bueno, no estamos seguros y estamos intentando investigarlo. Es cierto que el Reino Unido ha reportado más casos de enfermedad invasiva, muchísimos más casos de enfermedad leve también, y un aumento de mortalidad respecto a los años prepandemia. Es verdad que es una enfermedad muy poco frecuente. Estamos hablando de 15 casos en el Reino Unido, que tiene no sé cuántos millones de habitantes, pero desde luego, bueno, pues hay que ser cautos y hay que vigilar y hacer un sistema de vigilancia. En España, no sé si lo sabes y lo sabréis, pues que no tenemos, no es una enfermedad de declaración obligatoria, la enfermedad invasiva por estetococopo grupo. Entonces, no tenemos datos muy claros de lo que está ocurriendo. Desde luego, desde hace ya varias semanas, estábamos comentando en los servicios de urgencias y los compañeros de infectología, pues que había un aumento muy claro de infecciones, pero había una impresión de un aumento de infecciones por estetococopo, tanto de faringitis como de infecciones cutáneas. Y unas semanas después hemos visto que probablemente hay un aumento de las hospitalizaciones por enfermedades invasivas por esta bacteria. Estamos viendo sobre todo lo que más neumonías, algunas graves y otro tipo de enfermedades invasivas. O sea, que sí que existe la idea y ha habido muchos comentarios en redes sociales por parte de médicos de que está aumentando la incidencia de esta enfermedad, pero con seguridad no lo sabemos. ¿Qué es el estetococopiógenes? ¿Cómo es esta bacteria? El estetococopiógenes es una bacteria que a mí me encanta. Es una bacteria de las que se llaman comunitarias, es decir, que producen infecciones en niños y personas fuera de los hospitales y es una bacteria que coloniza la faringe con mucha frecuencia y que se queda ahí y ya está. Y muchas veces, de hecho, coloniza en invierno y luego a lo mejor en primavera o en verano desaparece. Pero, por algunas circunstancias, en algunos niños pues se multiplica más e invade los tejidos. Lo más frecuente que produce es la farinzitis bacteriana que todos la conocemos, con fiebre elevada, con placas en la garganta, con ganglios en el cuello y que con poca frecuencia o en general no suele dar un cuadro de catarro. Ahí se distingue relativamente bien de una gripe o de un cuadro viral. No dan tos, no dan mocos en general. A veces también esta bacteria produce infecciones de la piel. Produce una infección que se llama impétigo, que son como unas vesiculitas, que es bastante frecuente en niños, a veces unas bullas más grandes. Y también otra enfermedad relativamente benigna que se llama escarlatina. Muchas bacterias tienen lo que se llaman unas sustancias, se llaman toxinas, y entonces esta toxina hace que la piel se ponga muy roja, brillante y como áspera. Y esto puede asociarse con frecuencia a la infección de la garganta. ¿Y a qué edad se está afectando? Porque los fallecimientos que ha detectado Reino Unido y también los dos de España son niños menores de 10 años, ¿no? ¿A qué edad se afecta normalmente? Bueno, normalmente el estetococopiógenes es raro que afecte la infección superficial, la infección leve, por debajo de los 2 o 3 años. Es raro. Bueno, aunque la enfermedad grave sí se puede dar en niños más pequeños, pero en general las edades son entre los 2 y los 12 o 15 años, eso es lo más frecuente. El aumento en el Reino Unido se ha dado sobre todo entre 1 y 10 años, más o menos, lo que se ha visto. De la enfermedad invasiva estamos hablando, porque la escarlatina y la farinjitis aguda es muy difícil saber porque no se contabiliza como la enfermedad invasiva. O sea, sobre todo entre 1 y 10 años. ¿Cómo se contagia? Bueno, como estaba comentando, es una bacteria que coloniza la faringe, ¿no? Entonces, de siempre, esta es una bacteria antiquísima, la conocemos hace mucho tiempo. La escarlatina, imagínate, hay personas que creían que había desaparecido y de eso nada, seguimos viendo mucha escarlatina. A través de las gotitas, digamos, de saliva, se llaman gotas de fluje. Entonces, cuando una persona está, digamos, más cerca de un metro de distancia y habla con otra persona o comparte de alguna manera la saliva, pues ahí se puede contagiar. Por eso, la mejor manera de evitarlo es el distanciamiento o el uso de mascarillas, que serían las dos maneras de evitarlo. Cuando un niño ingresa con esta infección en el hospital, siempre cuando entramos a verlo, pues debemos usar mascarilla para explorarlo, etc. ¿Qué deben hacer los padres si detectan, bueno, por lo pronto, síntomas? Primero, ¿cuáles serían esos síntomas claros que le podrían hacer sospechar a unos padres que el niño o la niña está infectado y qué deberían de hacer? Porque también estamos en un momento muy difícil, ¿no? Con circulación de gripe, con circulación de sintetismo respiratorio. ¿Qué debíamos hacer? Mira, Graciela, en relación con esta infección, yo quiero dejar muy claro que independientemente de que aumente haya aumentado la incidencia, que lo sabremos en las próximas semanas, porque estamos trabajando en la red y las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas, etc. Es una enfermedad muy poco frecuente. Estamos hablando de unas incidencias de a lo mejor dos, tres, cuatro casos por 100.000 habitantes y año. O sea, que no hay que alertar a la población, ni muchísimo menos, ni los cuales tienen que estar alarmados. Yo creo que, en principio, la actuación debería ser como siempre ha sido. Por supuesto, siguiendo las recomendaciones de los pediatras y de las autoridades sanitarias y evaluando a cada niño en cada situación. Un niño que tiene fiebre, ahora mismo no hay que salir corriendo y llevarlo al centro de salud para llevarlo al hospital, sino que, por supuesto, hay que hidratarlo, hay que observarlo, hay que bajar la fiebre y ver si tiene algún síntoma de gravedad. Los síntomas de gravedad que siempre decimos los pediatras, que son que esté muy adormilado, incluso imagínate cuando un niño tiene fiebre, pues está más adormilado, está un poco más irritable, pero le damos el apideta y le baja la fiebre. Pues ahí, si sigue muy adormilado, si tiene vómitos que no ceden, si tiene una dificultad respiratoria que no termina de ir bien y también esas manchas en la piel que a veces se aprietan y no desaparecen, que se llaman petequias, pues esos son un poco los signos, los síntomas que deben hacer acudir a un servicio de urgencias o a un centro de salud. Y como te decía, cuando hay una faringitis, que suele ser en niños entre 3 y 12 años, 4 y hasta los 15, a lo mejor son infecciones muy agudas con fiebre normalmente alta que dan placas en la garganta mucho de los de garganta y ganglios y que en general no dan ni tos ni mocos. Entonces, bueno, pues eso es un poco, en esos casos a lo mejor habría que acercarse al centro de salud y comprobar si tienes esa infección que sabes que hay unas pruebas rápidas que pueden diagnosticarla. Eso se está estudiando, aunque no tengamos todavía resultados como es lógico, pero se está estudiando la posibilidad de que igual que puede ser que esté pasando con el sinficial y esta convivencia que tenemos ahora mismo de virus, quizás de menos inmunidad por todas las medidas de pandemia que pudiera tener una explicación en relación a lo que está pasando con esta bacteria. Bueno, eso es una posibilidad. Lo que pasa que la inmunidad de frente al estetococo no, como sabes que no hay vacuna, pues no es algo que se estudie de una manera tan clara ni que haya un marcador tan evidente. entonces estamos casi convencidos que el confinamiento y el distanciamiento que hemos tenido ha hecho que de alguna manera la inmunidad frente a muchas bacterias y virus haya disminuido y ahora al volver a contactar con ellos pues estemos viendo pues infecciones más graves. Creemos que ha podido también algo tener que ver el que se hayan juntado dos epidemias virales. La gripe normalmente es mucho más tarde, empieza en diciembre a finales de y ha empezado como en octubre. Entonces se ha juntado la gripe que yo creo que es un virus que produce más sobreinfección bacteriana vamos, se sabe que el VRS. Entonces bueno, pues han sido probablemente un compendio de situaciones lo que ha hecho que posiblemente en el Reino Unido parece que sí, en España aún no lo sabemos, insisto en que necesitaremos algunos días o algunas semanas para saberlo, el que haya hecho que haya aumentado la incidencia tanto del estetococo la farinzita estetococica y cuanta más infección también leve pues más posibilidades también de que haya una infección grave ya solamente por el mero punto estadístico. Porque igual que la gripe se ha adelantado en el caso del estetococo ¿es su temporada? ¿es normalmente cuando afecta más? Normalmente suele ser más tarde, suele, vamos, si te fijas el Reino Unido de hecho lo tiene muy bien estudiado y los picos suelen ser más tarde entre enero y abril más o menos suele ser el pico entonces se ha visto las gráficas de la alerta del Reino se ven muy bien que ahora está por encima de lo que es normal sería una hasta diciembre enero tendría que haber sido bastante bajito y es más alto de lo normal unas cuatro veces más alto es lo que ellos han reportado que esa es otra cosa gracia la importante y es que a veces se reportan los casos de una manera no tan inmediata entonces el reporte de casos a veces ahora puede cambiar respecto a lo que pasa dentro de dos meses cuando las instituciones sigan reportando casos etc. ¿Eso es porque no es de declaración obligatoria? Bueno, aquí está claro aquí no es de declaración obligatoria en el Reino Unido Cuéntanos primero qué significaría que fuera que se cambiase pues de declaración obligatoria de cara por ejemplo a obtener datos y por qué no lo es Eso es muy interesante lo que me estás preguntando y es una pequeña pelea que tenemos ahí los pediatras con ello Las enfermedades de declaración obligatoria son aquellas que se tienen que reportar dependiendo la gravedad pues en 24 horas o a lo largo de una semana y todo eso va saliendo en un boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III y uno puede ver pues la gripe como evolucionando la gripe no se hace exactamente pero se hace un poquito hay unos médicos centinelas que se llaman pero hay otras enfermedades como tuberculosis por ejemplo o como tosferina o meningococo por ejemplo que son infecciones que se van contando una a una y se van reportando pues esta infección por alguna razón no se bueno pues se ha considerado vamos yo no soy gestor ni soy una autoridad sanitaria pero se ha considerado que no debe estar reportada pero desde hace tiempo pues muchos pediatras creemos que la enfermedad invasiva la enfermedad invasiva por supuesto no la infaringitis porque sería una locura pues probablemente sí debería estar reportada y sobre todo algunas enfermedades invasivas porque no todas son iguales no es lo mismo tener a lo mejor una adenitis que se hace un acceso a un shock tóxico que es como una infección generalizada de la sangre o a una neumonía que en estos casos a veces son bastante más graves entiendo que los casos de fallecimiento que se están produciendo los niños que sabemos que por ahora son 8 bueno yo los datos que tengo son 8 en el Reino Unido y 2 en la Comunidad de Madrid se producen por enfermedad invasiva ¿cuál es el cuadro que produce ese fallecimiento? bueno se ha actualizado el Reino Unido parece ser que ha habido alguna más pero vamos tampoco porque es lo mismo que se triplique o se cuadruplique pasan de 5 fallecimientos a 15 en un año es que eso realmente la incidencia sigue siendo muy bajita pero independientemente de eso que lo que quiero sinceramente es no sembrar no sembrar la lágrima son infecciones que a veces o sea son bacterias que a veces liberan lo que se llaman toxinas es lo que te decía a veces te acuerdas la escarlatina te he comentado que se pone la piel muy roja pues a veces esas toxinas se liberan a la sangre y hace que haya mucha inflamación en el organismo y esa inflamación no contenida muy exagerada a veces es perjudicial para la persona y además son bacterias que producen mucho pus entonces las neumonías por eso a veces pueden ser bastante graves por la cantidad de pus que pueden producir y bueno pues afectar al pulmón de una manera importante ¿en el Reino Unido si es una enfermedad de declaración obligatoria? sí yo en el Reino Unido sí por eso no pueden lanzar esa alerta con datos mucho más pronto registrados ¿cómo vamos a decirlo así? eso es de hecho se hizo un estudio hace unos años en el que España participó pero no se volvió sobre un poco como era la enfermedad invasiva europea no recuerdo el año te lo digo un poco de memoria igual fue en el 2012 o algo así o en el 2010 y España participó y ahí se vio un poco los datos europeos pero no hemos vuelto a participar de una manera activa nosotros hicimos una red en Madrid tuvimos un estudio en el que participaron 15 hospitales o algo así en el que sí objetivamos entre los años y te lo estoy diciendo un poquito de memoria 2010 y 2015 un aumento de la incidencia de esta enfermedad pero aunque no nos daba significativa sí veíamos que había una tendencia al aumento por eso es por lo que decidimos crear esta red nacional cuyo problema más grande que hemos tenido es que apareció la pandemia con lo cual se desbarató todo y los datos eran muy difíciles y bueno como ya te he comentado antes pensábamos que la pandemia podía hacer cosas raras posteriormente y los está haciendo con esta bacteria con otros virus y con otras bacterias también ¿Qué objetivos tenéis en esta red nacional? Bueno los objetivos son varios porque bueno esta red una de las cosas que queremos es investigar primero cuáles son los serotipos que están circulando el estetococopiógeno es no solo un tipo son muchos y entonces parece que hay algunos serotipos que se asocian con más gravedad que otros nos gustaría saber cuáles son los serotipos que están circulando en España y cuáles se asocian con más o menos gravedad otra cosa que queríamos estudiar es un poco cómo es la reacción del huésped para ello una de las cosas que se pretende si en un futuro conseguimos financiación pues es estudiar cómo es la reacción inflamatoria según la gravedad que pueda tener esa infección si a un niño cuando llega y tú le haces una analítica y ves que hay unos parámetros alterados y te puede indicar que esa infección va a ir peor que otra pues nos podría servir de ayuda para empezar como un tratamiento pues más agresivo e incluso también queríamos ver si hay factores del huésped que pueden estar relacionados o sea un estudio un poco genético para saber si hay unos niños que por alguna razón porque por qué unos niños se ponen tan malos unos pocos niños se ponen tan malos que son sanos que son niños sanos que cuando salen luego mueren a los 100 años o sea que son niños completamente sanos ¿por qué estos niños tienen esta susceptibilidad? pues no lo sabemos un poco eso desde el punto de vista un poco más fisiopatológico y luego también queremos saber qué factores de riesgo se asocian a una mayoría de la edad porque hay niños que ingresan en UCI o otros no etcétera y eso lo podemos hacer con una red grande metiendo muchos pacientes porque como es una enfermedad no muy frecuente necesitamos muchos hospitales pues para meter muchos pacientes para que te hagas una idea un estudio que vamos a mandar al Congreso de Sociedad Española de Infectología Pediátrica ahora en marzo pues hemos recogido 106 casos 106 casos en cuatro años lo cual es poquito ahora yo estoy seguro que hay probablemente el doble de casos entonces yo ahí estamos insistiendo un poco en que todos los hospitales y todos los colaboradores metan los datos que eso es un pequeño hándicap a veces el que tenemos mucho trabajo y hay que sentarse y meter los datos de los pacientes pero parecen son datos muy importantes lo que estáis pidiendo poder saber por lo pronto por qué los niños son más susceptibles o por qué desarrollan una enfermedad más grave o sea es que es como la base de la enfermedad exactamente y estabas comentando también además que ahora mismo por ejemplo no sabemos cuál es la variante o sea la variante de esta bacteria que ahora mismo está circulando no tenemos esa información todavía el serotipo perdón el serotipo ahora mismo no estamos seguros de cuál es eso porque al no ser declaración obligatoria y no tener que analizar pues algunas instituciones mandan las cepas otras a lo mejor pues no pueden mandarlas pues porque a lo mejor por la razón que sea entonces eso ya de momento no se sabe seguramente se estará investigando y el Centro Nacional de Microbiología vamos yo tengo buena relación con la microbióloga que lleva esto y bueno pues se irá analizando pero date cuenta que si no se mandan todas las cepas si se manda un sesgo de un tercio de unos hospitales y otros no pues no podemos saber entonces la idea es mandar todas las cepas que se puedan y ver un poco cómo se distribuye a nivel nacional esto es muy importante y perdona que a lo mejor continúe para la posible vacuna porque no sé si sabes que se está investigando una vacuna desde hace muchos años y de momento no se ha conseguido y una de las razones por las que no se ha conseguido es porque la vacuna que se puede hacer para Alemania a lo mejor no vale para España porque si en Alemania están circulando el serotipo 1 y el 13 y en España el 14 pues no vale entonces ahí también es importante saber qué está circulando y a lo mejor hacer una vacuna paneuropea que no vale para Estados Unidos pero sería muy importante saber los serotipos que tenemos ¿tanto varía para que una vacuna nos proteja frente de un serotipo frente a otro? Sí y además unos serotipos son más graves que otros parece ser nosotros tenemos un pequeño estudio que también mandamos a un congreso hace unos años pero por millones de razones al final nos cuesta publicar sobre todo por la cuestión asistencial que ya sabes que bueno pues nosotros somos médicos de asistencia y la investigación se hace fuera de tu horario de trabajo en general pues estamos intentando también publicar vimos lo hicimos entre dos hospitales de Madrid tenemos algunos datos un poco preliminares que a ver si algún día lo publicamos pero sí que veíamos que algunos serotipos se asociaban como se ha visto en otros países a infecciones más graves que otros pero solo tenemos la foto digamos de Madrid muy chiquitita y solo de dos hospitales pero eso lo queremos hacer pues con todo con toda España y ya para terminar lógicamente tratamiento será con antibióticos ¿no? es una bacteria el tratamiento muy bien muy bien dicho el tratamiento de los virus no es con antibiótico pero el tratamiento del estetococo de grupa es con antibiótico y la buena noticia es que sigue siendo muy sensible a penicilina cuando la enfermedad es muy grave los pediatras sabemos perfectamente como tratarla hay otra serie de tratamientos adyuvantes a veces combinaciones antibióticas pero para que la población un poco lo entienda la faringoamidalitis o la escarlatina por estetococo son muy sencillas de tratar se tratan con penicilina se pueden dar a veces incluso una o dos veces al día o sea para que sea más sencillo y con unos pocos días entre 7 y 10 días pues el tratamiento es suficiente y es muy importante también comentar que en 24 horas o incluso menos pero vamos a dejarlo en 24 horas para que sea un número sencillo ya no se contagia una vez que se empieza el tratamiento con un antibiótico eficaz como penicilina ya no se contagia o sea que de alguna manera ese niño no tendría ningún problema en relacionarse con otros niños desde el punto de vista del estetococo otra cosa es que siga con fiebre o bueno que no se encuentre bien pues yo a lo mejor no lo llevaría al colegio todavía pero desde el punto de vista del contagio con 24 horas fenomenal pues para resumir ¿necesitamos algo más de datos para saber qué está pasando ahora que los tendremos en aproximadamente unas semanas? sí nos hemos puesto un límite más o menos para enero entonces vamos a ver si en enero o a mediados de enero así tenemos algún dato más de todas maneras si la situación fuera extremadamente anormal tendríamos una situación lo detectaríamos antes por supuesto por supuesto porque además las comunidades autónomas por lo menos hasta lo que yo sé y creo que tras también la Comunidad de Madrid ya nos insta a reportar los casos graves o sea que desde ahora los casos graves los estamos reportando a salud pública muy bien otro titular ¿necesitamos que sea una enfermedad de declaración obligatoria por lo menos los casos graves? sí nos gustaría sí los más graves el shock tóxico los más graves de las enfermedades invasivas quizás deberían ser de declaración obligatoria necesitamos claramente más financiación para poder seguir investigando y para conseguir la vacuna que necesitábamos para resumir para la vacuna necesitamos bueno esto sale un poquito un poco de mi de mi ámbito pero desde luego necesitamos aparte de dinero pues saber un poco los serotipos que circulan ver cómo serían eficaces las vacunas y luego efectos secundarios porque igual que con la vacuna del VR si hubo algún problema con el efecto no es tan fácil porque a veces da como problemas a posterior entonces es muy importante asegurarnos de la seguridad de la vacuna yo quería hablando de vacuna Graciela solamente dar un apunte y es que como la gripe podría ser una de las causas por las que pudiera haber sobre infección bacteriana sería muy importante que siguiera las recomendaciones de la asociación de pediatría que recomienda vacunar de gripe entre los 6 meses y los 6 años y bueno y a otros grupos de riesgo como niños con enfermedad de base o con inmunodeficiencia o sea que los padres no se preocupen por la vacuna de la gripe pero la vacuna de la gripe no solamente protege frente a la gripe sino que protege frente a otras infecciones y aunque estemos ya en plena epidemia de gripe ¿se puede seguir vacunando? por supuesto que se puede seguir vacunando es verdad que la gripe tarda una o dos semanas en empezar a hacer efecto pero tampoco sabemos cuánto va a durar acuérdate que tenemos una situación epidemiológica un poquito extraña entonces yo desde luego recomendaría a los papás de los niños y a las personas adultas que tengan indicación de vacunarse la gripe como lo hago yo y todos mis compañeros todos los años pues que se va a continuar muy bien Jesús pues muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias como población por todo ese esfuerzo que estáis haciendo tan grande para poder seguir investigando y para poder tener más información sobre esta y otras enfermedades muchas gracias solamente un apunte final como te he comentado Graciela no hay de momento no hay que alertar a la población pero seguimos vigilantes y cualquier cosa pues enseguida a la comunidad muchas gracias Jesús muchas gracias un placer